De vuelta despierta con CDN, esta mañana hablábamos del movimiento sísmico de 5.8 que ocurrió en Altamira, Puerto Plata. Tenemos escuelas agrietadas y vamos a la comunidad de Cevicos, donde está nuestro compañero Dauri Reyes, que nos cuenta cuáles han sido las consecuencias hasta este momento de este movimiento telúrico. Dauri, adelante. Gracias, buenos días, Yulisa, buenos días, Katherine y don Nelson. A ustedes que a esta hora sintonizan nuestro matutino. En estos momentos me encuentro en la escuela Manolo Vázquez de la comunidad de Peralejos, en el municipio de Cevicos de esta provincia de Sánchez Ramírez, donde es evidente ya el nivel avanzado de deterioro que tiene esta infraestructura educativa a propósito de los constantes temblores de tierra que han afectado abrumadoramente a esta escuela. Hablando del temblor de tierra más reciente hoy, pues el temor ya ha llegado al nivel límite, tanto de los comunitarios, padres, amigos de la escuela, profesores, estudiantes de esta zona. Y es que ya el piso se ha hundido prácticamente de las aulas educativas. Las paredes están muy agrietadas, han colocado cintas preventivas en los alrededores de las aulas y han trasladado a los estudiantes hasta un club de la comunidad de esta zona cercana a la escuela para habilitar las aulas. A propósito de que ya se resulta muy atemorizante mantenerse en las aulas educativas de esta escuela, de acuerdo a la directora de este centro educativo, Yulisa Tejada, fue construida en el gobierno de Antonio Guzmán y desde entonces hasta la actualidad solo ha sufrido, ha sido sujeta a una sola intervención de esta infraestructura. Pero parece ser que de acuerdo a sus declaraciones solo le trabajaron las filtraciones y la pintura y ya el centro educativo, repetimos, Manolo Vázquez, se encuentra en un nivel preocupante por lo que llaman a las autoridades del Ministerio de Educación a intervenir de manera emergente ante tal situación. ¿Alguna pregunta? Dauri, ¿en tu recorrido has encontrado, te han enviado la información de otras infraestructuras que se hayan maltratado con el movimiento de esta mañana? Hasta el momento, extrañamente, esta escuela, el municipio de Cevicos, es el municipio de esta provincia que se encuentra más alejado de La Vega, donde hubo el epicentro de este temblor. Sin embargo, en el municipio de Fantino, que es el más cercano, aún no se han reportado ni en el de Cotuí. Por el momento, esta es la única información que tenemos a mano, verificada y comprobada por CDN. Estaremos realizando un levantamiento para identificar, a ver si en algún otro lugar de esta geografía provincial habrían sufrido este temblor de tierra en algunos centros educativos o infraestructuras. Muy bien, Dauri, gracias. Mantenemos contacto contigo. Déjanos saber si en el recorrido encuentras otros lugares que hayan sido afectados. Gracias.